Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy la Santa Iglesia Católica celebra esta gran solemnidad a todos los santos. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar esta solemnidad en honor de todos los santos que murieron en Cristo y con Él han sido ya glorificados. Su vida santa y su muerte de gran precio a los ojos de Dios son bendición, estímulo y consuelo para todos. De pie, por favor, recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querumbrales! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Pedimos también por la paz de Jerusalén en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Steven, por Fray Inesto Rivera, María Ramírez en su cuarto día del novenario, Isabel Ortiz de Mende a tres años de fallecida, Pablo Aubert Briseño en el tercer día del novenario, Jaime Acosta, y pedimos también por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Ordún. Pedimos por la salud de todos los enfermos, por la salud de Silvia Roja, por la salud y también estar de la familia Tobar Luna, y también por la salud de Vega Araujo. También pedimos por la salud de Idilma Yepe, Osmer Vega y Marlene Gran, por Rigo Humberto Urbina Zambrano, y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos y yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, patria, los hombres, paz, de buena voluntad, Gloria, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, patria, los hombres, paz, de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, le damos gracia, por tu inmensa gloria, Señor, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz, los hombres, de buena voluntad, gloria a Dios en el cielo, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz, los hombres, paz, de buena voluntad, porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz, los hombres, paz, de buena voluntad, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha otorgado celebrar en una misma fiesta, los méritos de todos los santos, con senos por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia, y tu perdón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo, y gritaba con voz poderosa, a los cuatro ángeles, encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello, la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír, en el número de los que habían sido marcados, eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban las palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono. Y adoraron a Dios diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras? ¿Y quién osura en falso? Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos ha llamado hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Te alabramos por el Cristo. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos, enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégranse y salten de contento, porque su premio será más grande en los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. Y la lectura de hoy nos habla de que para llegar al cielo tengo que entrar limpio. Hay que purificar. Y hay muchas maneras de purificación. Una enfermedad. Hay muchas maneras de esa purificación para poder entrar límpidamente al cielo. Hoy nos habla el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Por eso le llaman libro de las revelaciones. Donde se nos habla sobre las personas que están en gracia y que ya gozan de uno de los estados de vida. Acuérdate que existe cielo, existe purgatorio y también existe infierno. Pero hoy nos habla el término de las lecturas de hoy es el cielo. Porque la Iglesia celebra la vida de todos los santos. Hace un recordatorio de los santos que conocemos. Por lo menos hay santos que son conocidos y hay otros santos que nadie se acuerda. O no los conocen por el nombre o porque no lo han escuchado. Hay santos nombrados públicamente y hay otros santos que son, que están ahí pero nadie se acuerda de ellos. Y hoy la Iglesia hace un homenaje muy especial o un recordatorio muy especial por todos los santos. Nos dice el libro del Apocalipsis, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La salvación viene de dónde? De Dios. Nadie se puede salvar en esta vida si no está con Dios. Por eso todos somos católicos, todos conocemos a Dios y como tenemos conocimiento de Dios, Dios nos da alguna pauta en la vida para poder aprobar un examen. Y el examen es el encuentro personalizado con Él. Cuando uno muere, Dios le llama a cada quien personalmente y le va a decir qué cosas buenas ha hecho en esta vida. Este mundo es pasajero. Hoy estamos aquí y mañana no nos encontramos acá. Y por eso tenemos que prepararnos para esa salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también esta primera lectura que cayeron en rostro en tierra delante del trono y adoraron al Dios diciendo. Nosotros, cuando venimos a misa, hay un momento que nos pide la iglesia a las personas que no puedan nacer. Es en el momento de la consagración donde nos colocamos de rodillas. La Eucaristía en algunos momentos sentados como estamos ahorita, de pies para escuchar la palabra o el mensaje. Y también hay un momento de adoración que solamente es el momento de la consagración. Y hoy nos dice que los ángeles cayeron delante de Dios y lo adoraron diciendo amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder, la fuerza, se le debe para siempre a nuestro Dios. Por eso, ¿a quién adoramos? A Dios. A la única persona que adoramos y que postramos la rodilla es solamente a Dios. Pues cuando uno tiene una petición, se arrodilla y se postra delante de Dios. Y Dios sabe si conviene o no conviene esa petición. Y termina esta primera lectura hablando quiénes son y dónde han venido los que llevan la túnica blanca. La túnica blanca, el término apocalíptico, es aquellas personas que ya han pasado por la purificación, que ya han pasado por el sufrimiento, que ya han pasado por las pruebas y que son los santos y las santas de Dios. El Salmo de hoy es el Salmo 23 y hemos aclamado, esta es la clase del hombre que busca al Señor. Todos queremos buscar a Dios. Todos queremos estar con Dios. Y el salmista hoy nos dice, del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todos sus habitantes, Él fue quien la asentó sobre los ríos. Entonces, la clase del hombre, toda clase, aquí no hay condición, sino todos buscamos a Dios. Y cómo lo encontramos en la oración, cómo lo buscamos en el templo, cómo lo buscamos en la iglesia, en la palabra, en las reflexiones que hacemos. Segunda lectura de hoy del apóstol San Juan, en la primera carta de San Juan, y nos dice, de una parte muy escatológica, que veremos a Dios tal cual es. Y eso se llama el día ese que Dios nos va a llamar y nos va a preguntar qué hemos hecho en esta vida. Dios a cada quien le va a preguntar cómo se portó. Sabemos que todos nos portamos bien, pero que a veces nos desordenamos un poco, pero para eso existe el perdón y para eso existe el arrepentimiento. Y hoy esta segunda lectura habla, hermanos míos, ahora somos hijos de Dios por medio del bautismo, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. En esta vida sabemos que estamos conociendo las cosas de Dios, pero Dios nos ha manifestado tal cual es como hoy se nos presenta en esta segunda lectura. Y sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando dejamos esta vida y nos vamos al cielo, vamos a ser semejante a Él, pero lo veremos tal cual es. A Dios lo vemos cara a cara, ¿cuándo? Después que dejemos esta vida. Es el momento de estar cara a cara con el Señor. Todo el que tenga puesto en Dios esa esperanza se purificará a sí mismo para ser tan puro como Él. La esperanza cristiana me dice a mí y le dice a ustedes que en cualquier momento nos vamos a encontrar ¿con quiénes? Con los seres queridos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y esa viene la reflexión que decía anteriormente el dicho popular, hoy estamos aquí y mañana no nos encontramos acá. Pero la certeza es que Dios va a estar con nosotros. Vamos a estar cara a cara con Él y ustedes y yo vivimos esperanza porque después de que dejamos este mundo mortal, nos vamos a encontrar con ellos allá arriba en el cielo. Y hoy termina con el Evangelio de San Mateo hablándonos también de dichosos aquellas personas que, por lo menos de los que están tristes, de los que lloran, porque ellos se le han consolado. Cuando muere un familiar o un amigo, la persona siente tristeza. ¿Quiénes sienten tristeza por la pérdida de un ser querido? La familia, lo más cercano, años de convivencia, buenas enseñanzas, buenos aprendizajes, pero se fueron porque les tocó el día y se fueron a descansar, como dice la palabra, que su alma descanse en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos presenta hoy la Iglesia es muy importante, los santos. Todos queremos llegar a ser santos y para llegar a la santidad no es fácil. Nos cuestan muchas cosas y eso es el trabajo de cada día, el ser ordenado, el ser disciplinado en las cosas del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y al Hijo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia. Nació de Santa María Virgen, bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a jugar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En comunión con tantos hermanos nuestros, que nos han precedido con la señal de la fe y gozan ya de la claridad de Dios, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que sea a los ojos del mundo imagen de la nueva humanidad, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz, fruto de la justicia, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, los que tienen hambre, los perseguidos, para que puedan experimentar el consuelo, la riqueza, la hartura y la recompensa de Dios, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nuestra asamblea, para que el ejemplo de los santos, cuya memoria celebramos, nos estimule a vivir las bienaventuranzas de Cristo, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones, don Señor Mario Moronta, y por las personas que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en toda Israel, así como en toda Tierra Santa, como en Venezuela, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos, de Silvia Roja, de El Dilma Yepe, Osmer Vega, Marlene Gran, y Rigo Humberto Urbina Zambrano, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos y amigos difuntos, por el Padre Steven, Fray Néstor Rivera, María Ramírez, en el cuarto día del novenario, Isabel Ortiz de Mende, a tres años de fallecida, Pablo Aubert Briseño, en el tercer día del novenario, Jaime Acosta, por María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luz Eloy, Kenny Bayona, Cruz Delia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel, Isara Tibisay, y Anunciación Orduz, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica, son las oraciones de tu iglesia, los que todavía peregrinamos por este mundo, y los que han llegado ya al feliz término. Y conciernos bondadosamente lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor, símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor, es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, el don de la alegría, recibe lo Señor, de nuestra juventud, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte al celebrar hoy la fiesta de todos aquellos que gozan ya de tu vida inmortal. Y considero experimentar siempre su protección y su ayuda en nuestro camino hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque hoy nos concede celebrar la gloria de todos los santos, asamblea de la Jerusalén celestial que eternamente te alaban. Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y animados por la gloria de nuestros hermanos, en ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo... Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 santo Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Fray Inesto, María Ramírez en el cuarto día, Isabel Ortiz de Mende a tres años, Paulo Auer Briseño en el tercer día del novenario, Jaime Acosta, María Teresa, Miguel Ignacio, Francisco José Carrasquero, Emilio Blanco, Luz Eloy, Kenny Bayona, Luz Delia García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina, Miguel Ángel, Isara Tibisay, y Anunciación Orduz. Que se volvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives, reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dios los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Gracias. 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 Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Gracias. 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 Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oremos. Señor, te proclamamos amirable y el solo santo entre todos los santos. Por eso imploramos de tu misericordia que realizando nuestra santidad por la participación de la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, compórzanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, pedimos por la paz, la conversión y la salud. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a recibir hoy, en víspera, vamos a recibir la bendición solemne. Inclinamos un poco la cabeza. Dios de la gloria y la felicidad de los santos, que os ha concedido celebrar hoy esta solenidad de todos los santos, os torgue sus bendiciones eternas. Amén. Amén. Que por intercesión de todos los santos, os veáis libre de todo mal y alentado por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes y los acompañen siempre. Amén. 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 Amén.